La Mujer Avispa 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 No, no, no os enfadéis conmigo, mis pequeñas amigas. El viejo centro no quiere haceros daño. Dormid pequeñas y relajaos. Dormid, descansad y mañana por la mañana estaréis en vuestro nuevo hogar. ¿De acuerdo? Dormid, descansad y mañana. 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 Gracias por ver el video ¡Buenos días, doctor! ¿Qué lleva ahí? Mira, he traído a unas nuevas amigas Escucha ¿Avispas? Tenga cuidado, estos insectos pueden ser mortales No te preocupes, ellas y yo nos entendemos Saben quiénes son sus amigos Son listas Sí, pero también saben quiénes no lo son ¡Ah, tonterías! Si supieras lo que yo sé sobre las avispas No las tendrías miedo, muchacho Ningún miedo ¡Eh, tú! Ven a echarnos una mano Buenos días, señor Hace tiempo que no le vemos por aquí, señor ¿Qué le parece su nuevo trabajo en la oficina central? ¡Dulce como la miel! Aquí pone que este mes habéis entregado más de 1500 kilos de miel pura de abeja Y 200 kilos de cera de abeja Os felicito por la buena productividad Oh, gracias, señor Esta compañía necesita de hombres trabajadores como tú Si te quedas con nosotros, llegarás muy lejos, te lo aseguro Solo intento hacer un buen trabajo, señor Mi inspiración son estas abejas Siempre están trabajando sin parar Sí ¿Qué hay de nuevo sobre el doctor Centro? ¿Centro? Ese tío está chalado Por las abejas Uno de estos días le veré agitar los brazos Y seguir a la abeja reina junto a una nube de zánganos Le pagamos por investigar la jalea real Pero llevamos más de un mes sin noticias suyas Pues su laboratorio está detrás de esos naranjos Ahí están sus panales Lo mejor será echar un vistazo Oye, tú ¿Dónde está el doctor Centro? Está ahí detrás En su cobertizo Ey, espere Esto no es una abeja Es una avispa ¿Avispas? ¿Quién es el responsable? Debe de ser el doctor Centro Ya le dije que era un lunático Centro, ¿eh? Centro 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 Centro, ¿se puede saber por qué ha traído avispos a la colonia? Me alegro de que haya venido a verme, señor Baker Caballero Caballero Creo que he descubierto algo grandioso ¿A qué se refiere? Bueno, estoy a punto de perfeccionar un nuevo método de extraer jalea real de la reina abispa Según mis datos, lo que ha extraído son fondos de nuestra compañía ¿Qué es esto, Centro? Más de mil dólares el mes pasado en equipamiento Sí, sí, lo sé Pero si es tan amable, señor Baker Déjeme enseñarle algo Nuestro objetivo es detener el envejecimiento Pronto Seré capaz de revertirlo completamente ¿De qué me está hablando, Centro? Mire, ¿qué ve ahí? Un perro grande y uno pequeño Por tanto, un perro viejo y un perro joven Muy bien, ¿y qué? Tienen exactamente la misma edad Pero el perro pequeño ha recibido un tratamiento constante y regular de mí Preparación de jalea de avispa reina Yo le advertí que estaba chalado, señor Baker Escuche, Centro Sé que la ciencia debe avanzar y progresar y todo eso Pero le contratamos para extraer jalea real de la abeja reina Un suplemento alimenticio, un cosmético Una cura milagrosa, ni un elixir de la eterna juventud Esas cosas son imposibles Pero, señor Baker, ¿qué diré? Lo siento mucho, Centro, pero... Tendré que despedirle ¿Usted no quiere formar parte del equipo? ¿Me comprende? Buena suerte Sé que encontrará su puesto en otro lugar ¿Mi puesto? ¿Otro lugar? No, no, tranquilas, pequeñas amigas Os aseguro que encontraremos un hogar donde vivir ¿Qué pasa? Parecéis nerviosas Ya lo sé, son los niños, ¿verdad? Tienen hambre y hay que alimentarlos, ¿eh? Bien, ¿qué os parece un delicioso y jugoso gusanito? Esto os gustará Tomad Ahora tenéis que comer bien y haceros fuertes Porque tenemos mucho trabajo pendiente, amigas mías Ah, sí Mucho trabajo Empresas Janice Starlin Como pueden ver, caballeros Nuestras ventas durante este último trimestre Han caído un 14% Pero las ventas de la competencia no han experimentado ninguna caída Espero que alguno de ustedes tenga una explicación satisfactoria que ofrecerme Nadie va a decir nada, caballeros Empecemos por usted, Thompson Como relaciones públicas tendrá parte de responsabilidad en la poca confianza que nuestros clientes parecen haber depositado en nosotros ¿Thompson? Verá, yo... No sabía que fuese un orador tan notable, Thompson Lo siento, señora Starlin Esta mañana no me encuentro muy bien Lo lamento Yo podría decirle por qué la venta de los productos Starlin ha caído en picado No me diga Y según usted, ¿quién es el responsable de esta caída? Es usted, señora Starlin Supongo Que tendrá razones de peso para argumentar esa afirmación Llevamos 20 minutos observándola El argumento más convincente está en ese gráfico ¿Me permite? Gracias Vemos que en el mes de abril nuestras ventas empezaron a caer Es usted muy observador ¿Me permite acabar con mi exposición? Ya es suficiente, Lane Tranquilo, Miller Lamento haberle interrumpido Continúe Gracias Como decía, las ventas empezaron a caer en abril Pero la razón de esa caída puede remontarse a febrero Starlin Siempre se ha presentado al público como un milagro de la cosmética moderna Una empresa multimillonaria basada en la personalidad Y el atractivo de una sola persona Janice Starlin Desde sus inicios, la compañía ha utilizado el rostro de una sola mujer Para anunciar esos productos Su rostro, señora Starlin El público ha aprendido a reconocerla como un símbolo Pero ahora, 16 años después, ven un rostro distinto y no confían en él Se sienten engañados Lo único que tengo que decir es que Los cosméticos Starlin ya no deberían llevar su cara en la etiqueta Eso es todo, señores Muchas gracias Yo estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo Espero que haya tomado notas, señora Starlin Creo que ya he oído demasiados cumplidos por hoy, caballeros Ha sido usted muy convincente, Lane Se me ha escapado un pequeño detalle Y es que ni siquiera Janice Starlin puede ser joven para siempre Señora Starlin Sí, Mary El doctor Centrop está en recepción Dice que tiene una cita Gracias Bueno, ha sido una reunión muy esclarecedora Eso es todo por hoy Arthur Sí, señora Starlin Me gustaría verte en mi despacho, por favor Por supuesto Tranquilo, muchacho ¿Le preocupa algo, señora Starlin? Tú has trabajado con jalea real, ¿no es cierto? Sí, es verdad ¿Tiene algún valor terapéutico? Sí, por supuesto Pero, como siempre, depende de la reacción en el paciente ¿A qué te refieres? A que los efectos nunca son los mismos en dos personas Lo que para uno es bueno, para otro es veneno Pero la jalea real puede tener efectos beneficiosos en algunos casos Especialmente para la abeja reina Lo tomaré como una respuesta afirmativa Suponiendo que pudiera obtenerse una jalea real más potente De una avispa reina, por ejemplo ¿Crees que tendría un efecto rejuvenecedor en el ser humano? Yo no me acercaría a las avispas si fuera usted, señor Starlin La reina avispa y la araña viuda negra pertenecen al mismo club Ambas son carnívoras Paralizan a sus víctimas y se toman su tiempo en devorar las vivas Y también devoran a sus parejas, ¿sabe? Son unas rompecorazones Bueno, no estoy muy interesada en la vida amorosa de la avispa reina Quiero tu opinión sobre la posibilidad de utilizar extractos de enzimas De la jalea real de la avispa reina Si desea una opinión honesta Claro que desea una opinión honesta Le aconsejo que lo olvide Gracias, Arthur No hay de qué, señora Dile al señor Centrop que pase Sí, señora Starlin Ya puede pasar Ya era hora Janice Starlin, cosméticos Señor Starlin Hola, ¿cómo está usted? No voy a poder dedicarle mucho tiempo, señor Centrop El que le dará mucho tiempo soy yo, señora Starlin Sí, todo el tiempo que quiera Diez años Puede que incluso quince Quiero aclararle algo Y estoy hablando muy en serio Quiero pruebas reales de aquello que usted dice tener Pruebas concretas, no palabras Tengo muchas pruebas, señorita Muchas Pero si le parece, será mejor que las vea en el laboratorio Está bien Vamos Después de usted Mire Son horribles ¿Por qué no les hace un favor y acaba con ellas? Señorita, usted me ha pedido pruebas Pero ni siquiera ha tenido la amabilidad de mirarlas ¿Puedo continuar? Gracias Ven, ven, ven aquí, amiguito Ya está En unos minutos Presenciará un milagro ¿Qué no podrá creer? No es un truco Puede mirar si quiere Digo la verdad No me mire a mí Yo no estoy cambiando Es increíble Es imposible Sabía que no podría creerlo con un animal como este ¿Quiere que se lo enseñe de nuevo? Sí, quiero estar segura Sí, señora Y esta ¿Y bien? ¿Está usted interesada en mis investigaciones, señora Starling? ¿Cuáles son sus condiciones, señor Centrop? En primer lugar, necesito un laboratorio totalmente equipado para mis investigaciones Si tenemos éxito, pediré un pequeño porcentaje Pero quiero que se me acredite el descubrimiento Eso es lo más importante Haré que Gordon prepare el contrato Ah, contratos, contratos ¿Quién necesita contratos? Con su palabra, tengo suficiente Es sorprendente Debo admitir que cuando recibí su carta pensé que se trataba de otro excéntrico Pero no se perdía nada a comprobar Entonces me trae aquí y me enseña este milagro Dos milagros Y dice que acepta mi palabra y que no le engañaré Y no lo hará Sé que es usted una buena mujer Aunque a veces pretenda no serlo Sin embargo, no sé si mi fórmula funcionará con seres humanos Todavía no lo he intentado Hágalo conmigo Oh, no, no, no Sería peligroso Siempre existen riesgos, doctor Janice Starling será su conejillo de indias Está bien Tardaré un poco en preparar la cantidad necesaria de extracto Tres semanas, quizás más Yo me ocuparé de que reciba todo cuanto sea necesario Gracias, señora Este es un imperio Y es suyo Y estoy a punto de perderlo, doctor Zentrop Aunque Si trabajamos juntos Podremos salvar industrias Janice Starling Quizás podamos hacer que crezcan todavía más Sí Sí, claro que sí Estoy segura de que durante los próximos tres meses Veremos un crecimiento en nuestras ventas Que sobrepasará todo cuanto podamos imaginar El doctor Zentrop Está trabajando en la fase final de un desarrollo Que revolucionará la industria cosmética Tendrá carta blanca en cuanto a dinero y medios Y solo responderá ante mí de sus acciones Por el momento No puedo deciros cuáles son los experimentos del doctor Zentrop Pero Puedo aseguraros Que las industrias Janice Starling Tendrán reconocimiento mundial Porque... ¡Gracias! No sé, pero si ha sido capaz de engatusar a la Starling, ese tío debe ser el abuelo de todos los farsantes. Hay algo en ese tipo que no me gusta. Estás exagerando. Bill, ¿por qué crees que Centrope está mintiendo? Después de todo, ni siquiera sabemos lo que está haciendo. Podría decir la verdad. Hablas igual que ella. Ay, mujeres. Hombres, cuando no sabes qué responder, siempre dices, mujeres. Pero esta vez no escaparás. Quiero que me digas por qué piensas que Centrope está escondiendo algo. Podríamos llamarlo intuición masculina, pero hay algo en todo ese asunto que no me gusta nada. Un laboratorio secreto, un experimento confidencial, el mismísimo Centrope. Solo le falta una lámpara maravillosa. Deja la intuición para las mujeres. Vamos, invítame a cenar. ¿Invitarte yo? ¿Y tu espíritu competitivo creía que lo echaríamos a suertes? Oh, no. Las últimas tres veces pagué yo. Está bien, hagamos un trato. Yo pagaré la cuenta, pero quiero que me tengas al tanto de lo que pasa ahí. ¿Qué quieres que haga? ¿Que lea su correo y te mande mensajes secretos? O algo peor. No, señor Cooper, usted también. Llevo toda la tarde intentando convencerla de que Centrope es un farsante y un mentiroso. Eso no me preocuparía tanto. Creo que ese matasanos es más peligroso. ¿A qué te refieres, Cooper? Mira, a un farsante solo le interesa tu dinero. Lo único que podría lastimarte es el bolsillo. Un matasanos podría ser fatal. Vamos. Así que se lo puse muy clarito. Estoy harta de pasarme la noche mirando la televisión. Hay mejores maneras de pasar la noche. Sí, desde luego. Mucho mejores. Buenos días, Janice Starling Cosméticos. Pues tengo cuatro palabras para ti. ¡Que te zurzan, capullo! Irving. Me llama para decirme que esta noche echan el Dr. Cyclops en el Canal 9. Oh, idiota. Ya la he visto dos veces. Buenos días. Disculpe. ¿Está la señorita Starling en su despacho? La señora Starling está reunida. ¿Desea hablar con su secretaria? Oh, no, 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 no. Dígale a la señorita Starling que desea verla cuando ella pueda, ¿eh? Sí. ¿Desea algo más, señor Centrop? No, 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 no. Adiós. 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 ¿Y ese tipo? Un Dr. Cyclops de carne y hueso. Hasta se viste igual. Buenos días. ¿Puedo ver a la señora Starling? Es de otro mundo. Nadie le toma en serio. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Lane cree que está loco. Escuchó que se lo decía a Cooper. Está trabajando en algo importante. ¿En qué? Eso es lo curioso, no lo saben. Oh. Bueno, volviendo a Irving. Buenos días, señor Starling. Buenos días, señor Starling. Buenos días. He venido en cuanto he podido. ¿Es importante? Señor Starling, recuerda a ese gato enorme que le enseñé la semana pasada. ¿Qué pasó con él? Bueno, me gustaría enseñárselo. Venga. No. ¿Nota la diferencia? Es increíble. Es el mismo. Efectivamente. Has vuelto a ser joven. ¿Te das cuenta de lo que significa? Has vuelto a ser un gatito. Tienes toda la vida por delante. ¿Cómo te sientes? Creo que ahora usted podrá averiguarlo, señora Starling. Porque hoy... Hoy recibirá su primera dosis. Siéntese, por favor. El señor Gleeson, de contabilidad, en la línea tres. ¿Qué pasa, Gleeson? Ya te he mandado un informe. El doctor Centro tiene carta blanca. Hay que darle lo que pida. Ese no es asunto tuyo, Gleeson. Mándame el talón para que lo firme. ¿Sue? Soy Mary. ¿Puedo hablar con el señor Lane? Bill, escucha. Gleeson recibió una cuenta de dos mil trescientos dólares. De Centro. Extracto de enzimas. Sí, sí, sí. Estamos progresando. El tejido se está recuperando. ¿Por qué necesita tanto tiempo? Es la tercera semana. Olvida usted, querida, que un humano no es como un gatito. Además, el metabolismo es distinto. ¿Por qué no incrementamos la dosis? Aceleraría el proceso. Paciencia, querida mía, paciencia. Hay que tener cuidado con estas cosas. Ya está. ¿Sabe? He logrado sintetizar una nueva solución reconstituyente de enzimas. Mucho más poderosa que la solución que he estado utilizando en sus inyecciones. ¿Ah, sí? Sí. Y creo... Creo que la utilizaré en lociones. Lociones emolientes. Serán mucho más potentes y efectivas que cualquier loción reafirmante que exista. Querida mía, Starling será famosa a nivel mundial. Será increíble. Tienes razón, doctor Centro. Me temo que los del departamento de publicidad no se lo creerán. Claro que tengo razón. Mírese en el espejo y lo comprobará. Ha rejuvenecido al menos cinco años en tres semanas. Lo sé. No, 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 no. ¿Su? ¿Puedo hablar un momento con Bill? Gracias. ¿Bill? Creo que lo tengo. Sí, estoy muy nerviosa. En el almuerzo. Adiós. Tendrás que traducírmelo. El lenguaje técnico no se me da muy bien. Pseudotécnico. Por lo que veo, el Dr. Centrop es un fraude muy convincente. Dice que puede estimular el proceso de rejuvenecimiento utilizando enzimas extraídas de avispas. Oh, cielos. Bien. ¿Qué es lo que haréis, detectives? Ahora mismo no lo sé. Estoy cansado de todo esto. Esa mujer está tan obsesionada por no envejecer que se crea el primer estafador que llama a su puerta a avispas. Bill. Acéptalo. Janice Starling creó un imperio basado en la juventud y la belleza. Ahora que los está perdiendo, le ha entrado el pánico. En este momento debe de estar en las nubes con ese matasanos de Centrop y no quiero estar cerca cuando caiga su nube. Pues tendremos que bajarla de ahí. Se lo debemos. Sí. Pero ¿qué podemos hacer? No podemos dejar que Centrop la ilusione y después la abandone a su suerte. ¿Cómo puede hacer algo tan horrible? Pobre Jan. Tiene que haber algo que podamos hacer antes de que sea tarde. Este hombre es muy convincente. Debe haberle impresionado. ¿Qué te apuestas a que tiene antecedentes por fraude? Tenemos que averiguarlo. Hasta entonces la tendrá comiendo de su mano. Cruz. Voy a quedarme yo con esta carta. No lo hagas. ¿Y si ella se da cuenta de que ya no está? Soy la única que tiene acceso a su escritorio. Ella lo sabrá. Tendrás que correr ese riesgo, Mary. Tranquila. Cooper sabe lo que está haciendo, cariño. Nos vamos, parejita. No lo hagas. No lo hagas. La Biblia 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 La Biblia